¡Vamos para Cancún, chavales! Gente, acabamos de llegar a Cancún. Os voy a poner un poco en situación. Se nos ha complicado mucho las cosas a mí y a Moreno. He llegado a Cancún como hace unas dos, un par de horas y Moreno pues ha perdido el vuelo de que tenía que hacer escala, no le ha dado tiempo a llegar. Y pues le estoy esperando. Ha tenido que cambiar el vuelo. No le han dejado cambiarlo para las 7 de la tarde. Ahora mismo son como las 6. Ha podido cambiar el vuelo a las 9 y media de la noche y va a llegar como a las 11 y media de la noche. O sea, me quedan 5 horas para esperar aquí en Cancún, a Moreno. Ya estamos en Cancún. Ahí está el aeropuerto. He preguntado a un Oxxo para comer algo y estoy un poco agobiado, la verdad, no os voy a mentir. Nadie, o sea, yo no me esperaba que salieran así las cosas, la verdad. Aparte no, pues como que nos ha salido muy caro venir aquí. Y nada, gente, simplemente deciros que bueno, ahora voy a comprar algo de comer y os sigo contando, ¿vale? Venga. Bueno, chavales, nos hemos comprado aquí un valle del néctar de mango y nos hemos comprado aquí unas galletitas para aguantar esta tarde. Esta tarde noche hay que esperar 5 horas, 5 malditas horas a que venga Moreno. Voy a llegar sobre, ya os digo, sobre las 11 y media y son las 6 y media, 5 horas. Y nada, gente, simplemente deciros que bueno, vamos a estar en principio aquí en Cancún hasta el día 15, si todo va bien. Y nada, pues por las circunstancias nos habían conseguido hoteles en una zona de Cancún, pero como vamos a llegar tarde no sé qué va a pasar. A lo mejor nos tenemos que buscar un hostal o ya veremos qué hacemos. Pero bueno, ahora preguntaré por Instagram y a ver qué pasa, a ver si hay suerte, gente. Por cierto, quería comentaros, ¿vale? Que hoy día 5, ¿vale? Actualmente está mi amiga Mar Dios, ¿vale? Con su pareja aquí en México. Llegaron a Cancún ayer día 4 y nada, pues habíamos quedado para vernos, a ver si algún día estos podemos grabar algún vídeo juntos y bueno, a ver si la puedo ver, ¿no? Porque sería pues la primera persona que veo de España desde hace dos meses y medio. O sea, ya llevo aquí un buen tiempo en México y la verdad que tengo ya ganas de volver a ver a los míos un poquillo. Así que nada, gente, también se vendrán vídeos por el canal y a ver qué sale. Bueno, chavales, son como las... casi las 9 de la noche. Os doy un poco de información, ¿vale? Al final Moreno no llegó a agarrar el vuelo de las 7 de la tarde, que llegaría a las 9 y media o 9 y tuvo que... bueno, va a agarrar uno a las 9 y media de la noche para llegar aquí a Cancún a las 11 y media de la noche. Y nada, mirad dónde estamos. Estamos aquí estirados con la mochila aquí atrás, esperándolo aquí en el aeropuerto y nos quedan aún unas 3 horitas para esperarle. Y nada, vamos a esperar aquí al compa Moreno y ya de ahí nos iremos a algún hostal, ¿vale? Nada, gente, os vamos comentando. Chavales, Moreno al final ha llegado a las 12 y media de la noche y encima ha llegado a la Terminal 4, que me acabo de hacer 20 minutos caminando lloviendo y a saber si está aquí ahora. Espero que estés, si no me voy a cagar en todo, ¿eh? Moreno te va a enterar, ¿eh? Te va a enterar cuando te vean. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué haces, primo? ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal esto? Me llegas. Te espero 7 horas en el aeropuerto. Me llegas a la Terminal 4. Los de los taxis no me tolan de tocar los cojones Llueve 20 minutos caminando hasta la terminal 4 Gente, para ir a buscar Encima, usan fotos mías Usan fotos mías Madre mía, nada Bueno, no sé qué coño vamos a hacer ahora La verdad, porque yo he buscado para No, no, yo he buscado para No tenemos ni donde dormir Escúchame, no vamos a dormir Durmo aquí, dormimos aquí He intentado pedir Uber desde ahí Y no llega el Uber O sea, nos tenemos que gastar no sé cuánto dinero en un taxi Bueno chavales, son las 2 de la madrugada casi Estamos aquí con Moreno Acabamos de salir de la terminal 4 ¿Por qué? Porque ya no hay taxis para volver No hay nada para volver No sabíamos si decidir si dormir en el aeropuerto O acercarnos como más al centro de Cancún Un poco caminando Y pedir un Uber Porque aquí se ve que los Ubers no llegan Se nos han complicado muchísimo las cosas O sea, no sé, de locos Vamos a ver qué pasa Os iremos informando un poquillo Y vamos a intentar pedir un Uber Ya me pondré a grabar cuando lleguemos al hostal Let's go Bueno chavales, siguiendo un poco el vídeo de ayer Imagino que habréis visto algunas imágenes De que estábamos como en un coche Era de noche, oscuro Mira, os vamos a contar lo que pasó Eran las 3 de la madrugada El taxi nos quiso cobrar mucho dinero O sea, muchísimo dinero Cuando estábamos en la terminal Tuve que ir a buscar a Moreno Ya lo habréis visto en el vídeo Y eran las 3 y media de la mañana Y aún estábamos dando vueltas por ahí Caminando de noche, solos Y pasó un coche Pasó un coche y nos dijo que era Uber Que había ido a dejar a alguien Y que nos había visto, ¿vale? Pues nosotros al principio Como que no nos daba mucha confianza Porque primero somos extranjeros Se nos hace muy extraño Que se nos pare una persona Así, sin conocernos Y que nos diga que nos subamos al coche Pero bueno, o sea, nos la jugábamos O sea, nos la jugábamos Porque estábamos muy cansados Y dijimos, bueno, pues vale verga Nos subimos a este carro Y a ver si nos puede llevar al centro Y le pagamos algo menos De lo que nos cobraba el taxi Al final, pues nos cobraron Pues creo que unos 500 pesos fue Y nada, nos llevó al hotel Al hostal donde uno de vosotros Nos mandó por Instagram Que muchas gracias a todo el mundo Que nos escribió por ahí Que por cierto, si no me seguís en Instagram Ya lo seguís, lo tenéis por aquí Y a veces pregunto cosas Y me ayudáis muchísimo En, pues en tema de Cuando hago una pregunta Y necesito ayuda La verdad, con un solo mensaje Me ayudáis mil, ¿vale? Así que pregunté por hostales baratos A buen precio Y bueno, pues fuimos a ese, ¿no? Le pusimos la dirección al del Uber Para que nos llevara ahí Y ese hotel ponía que era 24 horas, Moreno ¿Y qué pasó? Había un chico dentro Diciéndonos que no podíamos pasar Y tuvimos que volver a pagarle al Uber Para que nos llevara a un hostal, ¿verdad? Sí, hacía así Dicían, no, no, aquí no Y le dijimos, 24 horas, 24 horas Y le decían, no, no, no Vete, vete Y yo, madre Sí, 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 sí O sea, te quiero preguntar, Moreno ¿Cómo has vivido tú esta experiencia? El primer, la llegada a Cancún La llegada a Cancún La llegada a Cancún Y me arrepentí un poco Pero ahora ya estamos bien en el hotel Sí, la verdad Yo creo que lo peor que nos podría haber pasado ya Para acabar de rematar el día Es que ese Uber nos hubiese secuestrado O nos hubiese robado O cualquier cosa Y nada, pues por lo menos Llegamos sanos y salvos al hotel Y nada, gente Simplemente deciros que esta es la Como la despedida de Puerto Vallarta La bienvenida a Cancún Vamos a estar grabando mucho contenido por aquí Muy chido Y ojito Que se viene sorpresa en el canal, ¿vale? Porque van a venir dos personas muy importantes aquí a Cancún A lo mejor ya os imagináis quién son Pero bueno, nada, gente Simplemente deciros que espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado de corazón Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Chau, chau!